interpreta ok, haber history ballet esto aquí, esto acá una partidilla vamos a usar history ballet vamos a ponerle aquí yeyo nombre de la granja ca ca no ca cosa es... cosa es favorite mmmm, el LOL Perros, hombre Bueno, vamos a salir en random a ver que sale ¿Es alguno chido? No, no No No, no, no No, no No, que tiene cara de pato Este me gusta Pero sin el extra ¿Así? ¿Así? Así vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Si vamos a saltar por luego nos lo aventamos Vamos a darle en saltarlo Y... Granja estándar Vamos a darle... ok Guardando No puedo ser más pequeño el juego, ¿vale? Así que... Voy a tener que tabulear para poder leerlos Estamos aquí Ok Dice... Presentaciones Sería toda la talla de... Ah, sí Ya llevo dos de 27, ok Tengo aquí Un regalito Y... Cultiva, cosecha La chirivía Ok 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 Perfecto Vamos a empezar con esto Vamos a empezar a limpiar aquí Vamos a aventarnos una limpiecilla Yo digo que... Podemos empezar a plantar de este lado, ¿vale? A ver Opciones Correr siempre Mostrar, retras, demostrar, demostrar Pausar Cuando la retras esté inactiva No Vamos a ver menú estilo mando Volumen de la música Vamos a bajar esto Por aquí No, diálogo Gráfico Ventana Puedo hacerlo más pequeño Pantilla cumplida Ventana sin bordes Hoy No Ventana No, no, no Esta ventana Pero no lo puedo hacer más pequeño esto Está... Está medio raro No puedo hacerlo más pequeño Vamos a menú Blocar barra de herramientas El botón de zoom Transparencia de la nieve Mostrar defectos de flash Usar cursor de hardware Controladores Invertir, esplacenor Raro de defecto Ok Lo que todo está bien, ¿no? Ok Voy a hacer esto Un poco Para Atrás Ya sé Ok, vamos a empezar Hacer nuestra granjilla Vamos a hacer esto Vamos a limpiar por aquí Ok Llevo ya bastantes cosas Perfecto Perfecto Esto sí Perfecto Perfecto Esto de aquí Y podemos empezar a plantar por aquí ¿No? ¿Cuántas tengo? Tengo 15 Ok Sería Una Dos ¿Dónde era para...? Aquí Tres 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 Cinco Tres Cuatro Cinco Tres Cuatro Cinco Pero primero Voy a sacar madera de aquí A ver si puedo hacer fertilizante Venga Cáete Marito tronco Perfecto Hola Hola Yeyo El tiempo ¿Qué onda Dental Mouse? ¿Hace cuánto tiempo no venías, bro? Me abandonaste por un tiempo Qué sad, bro Me abandonaste ¿Cómo has estado, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal Dental? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha tratado la vida? Aquí tengo Seis Me hacen falta bastante más Vamos a partir Este arbolito Venga Ok Llevo doce Ok, ok Me hacen falta pocas Pocas más Venga Perfecto Mal, mal ¿Por qué mal? ¿Lol? ¿Por qué mal? ¿Por qué mal? ¿Qué pasó? Cuéntame Cuéntame, amigo mío ¿Qué pasó? Dos, tres Ok Vamos a regar esto Hay que regarlo Todos los días Perfecto Ok, esto ya quedó así Voy a guardar ¿Puedo hacer cofres ya? Sí Vamos a hacer un cofre Vamos a ponerlo Por aquí Vamos a guardar cosillas Y vamos al pueblo ¿Vale? Vamos a empezar a conocer Gente que es una De las misiones ¿Vale? Fui a Dirección Y además Ya terminé Con mi novia Uh ¿Y eso bro? ¿Qué pasó? ¿Hobro problemas? ¿O qué onda? ¿Qué pasó? Ok Un puerro Tenemos un puerro Tenemos dos puerros ¿Qué pasó bro? ¿Qué mal pedo? Pero no No hay No hay No hay por qué Ponerse sad ¿Vale? Usted Échele para adelante Ya saldrán Muchas más Ok, vamos a empezar Por aquí ¿Quién está? Hey men Ven Que te quiero conocer ¿Qué onda? Un placer conocerte Soy Harvey El médico local Ok Ya llevamos uno Es que me humilló Ya me olvidé de ella Ya no me importa Ah bueno Si ya superaste eso Está bien No pasa nada Lea Hey Un placer conocerte Has elegido Buen momento Para mudarte aquí La primavera Es preciosa Ok Muchas gracias Vamos para acá Ah, es verdad Me habían dicho Que alguien se había Había que Había Mudar Mudado Que alguien se había mudado La vieja granja Este En realidad Es una pena Me gustaría Esplorar esos campos salvajes En solitario Típico No Es el señor Yayo El nuevo granjero Soy Pierre El dueño De la tienda local Si buscas semillas Mi tienda Es el lugar adecuado También puedes comprar Productos A muy buen precio Algo de agricultura Podría darle Un poco de Variedad A la economía Local Ok A ver ¿Qué vendes? Semilla de chiruía No, yo tengo Kit de judías Ok Puedo comprar esto Semilla de coliflor Brote de patata Y ¿Qué más? ¿Qué más? Brote de tulipán Semilla de col rizada Semilla de... Ok En primavera Todo se planta en primavera ¿Verdad? Sí, sí, sí Ok, podemos plantar esto ¿Vale? Voy a sacar Tres de estas Coliflor Voy a sacar unas cinco A ver si puedo No, ya no me ajusto Ok Con eso vamos a ir a plantar Cosillas para el siguiente día ¿Vale? Ok, me falta la de acá Dice Es que me dio yo ¿Verdad? Pero la extraño un poco Le tomé mucho cariño Pero ya Me... Pues Poco a poco se va superando También no puedes De la noche a la mañana ¿Vale? Hoy debe... Hola Debe ser Yeyo Soy Caroline Mi marido lleva a la tienda local Conoce a mi hija Abigail Es la chica Pálida de pelo lila Típica pálida La acaban de decir pálida La morra esta Pobre Pobre morra pálida A ver Vamos a conocer más gente por acá ¿Podemos interrumpir en casos así? ¿A lo loco? Sí Hola Vengo a robar sus libros ¿Qué onda? Hola Lo veo en tu cara Te va a encantar el pueblo pelícano Si no sabes qué hacer por las noches Pasa por el salón Yo trabajo ahí Madre mía Willy Jugamos Pupiletras ¿Qué es pupiletras? Lo desconozco Hola Oh No eres exactamente como imaginaba Pero no pasa nada Soy Jody Este es un pueblo muy tranquilo Por eso Que alguien se mude aquí Es tan emocionante Tener aquí a alguien Con una granja Puede cambiar mucho las cosas Ok Quiero ir a ver al niño de allá De sad Jugamos Pupiletras de sad ¿Qué es pupiletras? Lo desconozco Sorry Oh un desconocido Me llamo Vicent Mamá dice que no hable con desconocidos Pero tú pareces Bueno Soy un desconocido Que acaba de interrumpir en tu casa Niño Tutti frutti Pero me estás revolviendo más De lo que ya estaba No entiendo nada De lo que quieres decirme Ok Vamos para acá A ver ¿Dónde estamos? Ok Vamos a la playa Ok ¿Qué es esto? Concha ¿Qué más puedo recoger? Nada No recoger nada Una hoguera Por ahí hay más agua Ok Hay una casa Ah 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 Los gallos Y aquí hay una casilla Está Pescando Volveré mañana Luego Se fue a pescar El batillo de aquí Ok Hasta mañana Volvemos No Se ve que hay muchas cosas Por aquí ¿Vale? Si vamos para arriba ¡Pues hay alguien! Pero ya la conozco ¿No? Allá Hablaba con esta vieja ¿No? Ah no Es un vato Lul Típico Te acabas Ah Te acabas de mudar A la vieja granja ¿No? Te Tu llegada Ha dado lugar A más de una conversación Soy Elliot Vivo en la cabaña De la playa Un placer conocerte Ok Un placer Elliot Está sexy el chico Está bueno ¿No? Está bueno Capita A ver Vamos para acá Hola ¿Qué hace? Aquí no hay nada Aquí hay otra casa ¿Qué interrumpir? Esto es a lo Legend of Zelda ¿Te metes a las casas? Hola Te doy la bienvenida A la oficina Arqueológica De Stardew Valley En este momento Resulta un poco Violento Pero El anterior Curador Se marchó Con toda la colección No tenemos Ni un artefacto Que exponer Pero espero Solucionarlo pronto Ey Si encuentras Actifactos O minerales Por ahí Me los harías A ver Claro 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 que sí Ah cabrón ¿Va a repetir todo? No, no, no Bye A ver Acá arriba Aquí hay Ok Hola Ok ¿Qué tal? Eh, hola Soy Clint El herrero Del pueblo Si alguna vez Necesitas mejorar herramientas Cuenta conmigo Yo contaré contigo Ok Este es el herrero Para mejorar Herramientillas Hay una casa rodante Salí por acá Ey, ey ¿Qué tal? Buenas chaval No te pases de listo Y nos llevaremos bien Ok doña No, no pasa nada Hola Hola Soy Sam Me alegro de conocerte Encantado Sam Sam Tengo algo en la garganta No sé qué pedo Oh, no me salió Que ya se ha empezado No tienes a activar Las alertas Así como Sam Está trabajando duro No parece interesarse En hablar Ok ¿Qué pasó men? Te damos la bienvenida A Mercado Joja ¿Qué tal va todo hoy? Creo que No nos conocemos Soy Morris Representante del Departamento de Satisfacción Del cliente de Joja Cuando decidas Convertirte en miembro De Joja Estaría encantado De hacer de las Recepciones De la transición Una agradable Experiencia Ok Y esta chava ¿Qué onda? No puedo hablar Con ella Y no hay más En la tienda ¿Está sola? ¿Me puedo robar algo? No Está sola la tienda Nadie me vende aquí ¿Qué tienes que hacer ahí? Pues ahorita Tengo que conocer A toda la gente Dice Presentación Sería todo Sería todo un detallo Que te presentarías En los vecinos Algunos mueren De ganas de conocerte Llevo 15 de 27 Los que me tengo que presentar Ah mira este No te conozco ¿Por qué hablas conmigo? Ta madre We Pinche vato Amargado We Si quieres No te hablo Mamón ¿Para acá qué hay? ¿Para acá qué hay? No hay nada No hay nada Para acá Un puentecito de madera Que no me da confianza Está cerrado Ok Para acá Este es el puente Venir de allá Acá hay una casa A ver vamos a ver En la casa rodante Hola ¿Quién vive aquí? ¿Nadie? ¿Está sola? Está abandonada la casa No puedo recoger nada En la casa de un perro Ok Hay un vato Hey man Oh hola Así que tú eres el nuevo ¿No? Guay Es español el vato Es español Jugamos Basta Basta uno Basta dos Ya nos veremos Ok Conocemos uno más Ok Aquí un viejillo ¿Qué hubo May? Es un fastidio Tener que conocer A tanta gente nueva ¿No? Me llamo George Por cierto Ahora lárgate Madre mía Madre mía Madre mía A ver la viejita También va a correr Hola Te damos la bienvenida A nuestra comunidad Cielo Me puedes llamar Abuelita Si quieres Oh tengo una abuelita We Alex claro que es Español Es Alexby Oh mira Es nieto de Es nieto de estos güeyes Madre mía Willy Es el juego de palabras Que te pide Nombrar todo Y eso Y completa Si ya sé Ya sé que es el basta Bro Oh Te acabas de mudar aquí ¿No? Soy Maru Tienes muchas ganas De Tenía muchas ganas De conocerte Pues encantado Maru ¿Sabes? Es un pueblo pequeño Como este Una cara nueva Puede Alterar La dinámica De la comunidad Que emocionante Pues Ok Oh mira Puedes Busmear Que ya Allí hay alguien más Oli 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 Penny Hola Que seca Oh ¿Querías algo? Nada Gente de este pueblo Está bien amargada Maru Esnia Que tres Que te quiere Yo creo Jugamos No No creo Ahorita no estamos Para jugar Basta bro Sorry Ok Esa ya la conozco Ok Esa es la otra Chava Tengo que ir con aquel Wow Hola Soy Gus Chef Y propietario del salón Fruta Estelar Hola Yeyo Me alegra de verte Aquí siempre te recibimos Encantados Ok Esa chava ya la conozco Esta también Vamos con el batido No el batido ya fue el que me mandó la chingada ¿No? Que se joda Vámonos Vámonos Ah ¿Cuánta gente me falta? Ok Me faltan seis personas Únicamente Pero ya se está haciendo de noche ¿Vale? Vamos a descansar No somos muchos ahora ¿Qué pasó? Jugamos No creo que se pueda jugar Basta Ahí basta en internet Se puede Uy ¿Qué es eso? ¿Qué clase de murciel Aguera ese? Sí Ah pues Después lo busco Y le damos Pero ya que seamos muchos Ya que seamos Al menos más de tres ¿Quieres dormir? Sí Vamos a dormir Sí Ahí basta en internet Oh pues después lo busco Y ya que seamos bastantitos Este Vemos que onda Ok Puedo dejar esto de aquí Y vamos a plantar lo que traje ¿Vale? Vamos a agarrar agua de acá abajo Esto lo voy a plantar para acá Ok De estos son tres ¿Vale? Así que lo puedo poner Un Dos Tres Ponemos esto Aquí 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 El otro también son otros tres Así que vamos a hacer Un Dos Tres Montamos esto El otro nomás son dos ¿Vale? Así que Poner esta aquí Esta aquí La patata Y esta Y vamos a darle agua A todo ¿Vale? Hay que regar Regar las plantitas Tengo un correo ¿Vale? Tengo que ir a verlo Ha llegado un correo Como cinco está bien Para jugar una partida Sí Uno cinco al menos Por cierto Te demoras más de Treinta minutos Te demoraste más de Treinta minutos No es cierto No tarde más de Treinta minutos Loco ¿Qué estás hablando? Ok Ok Vamos a revisar el correo Dice Hola Acabo de volver del viaje Pesquero Deberías pasarte por la playa Alguna vez Tengo algo para ti Willy Ok Vamos a la playa Vamos a la playa Wow Wow Ya Wow Ok No soy yo Pues sí bro Tú Tú llegaste tarde Al stream De hecho ¿Sabes? Sabes Ok Vamos a la playa ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué onda en la playita? En la playita Me faltan seis personas Por conocer ¿Vale? Ok Hola ¿Quién eres? Ah Este vato Este vato es un amargado ¿Vale? Ese vato es un mamón De primeras ¿Dónde estaba la playa? Ok Creo que es para acá abajo Sí Vamos a la playa Wow Wow Ok Es una animación ¿Vale? Hola Muchacho Había oído de que hay alguien nuevo en el pueblo Me alegra de conocerte Ah Aún me estoy intentando recuperar de mi mes navegando Por la mar salada He conseguido un buen botín He venido un montón de buen pescado He conseguido ahorrar lo suficiente para una nueva caña Ok Toma Quiero que te quedes con mi caña vieja Para mí es importante mantener vivo el arte de la pesca Y oye A lo mejor hasta terminas comprando en mi tienda alguna vez Oh Podemos pescar Loco Has recibido caña de bambú Tenemos una caña vieja Hay buenas aguas en este valle Todo Todo tipo de peces Oh sí Mi tienda Vuelve a estar abierta Así que pásate si necesitas algo También te compraré lo que pesques Si hueles Se vende Jeje Ese es algo que solía decir mi viejo Si huele se vende Ok Perfecto Ok pues ya podemos pescar Dice Había un juego parecido Creo que Jugabas De diseñar tu cuarto Y comprar cosas prácticamente en online Yo no me jugué un juego parecido a ese Güey ¿Sabes cuál es? No Lo mejor es este ¿Cómo se usa esto? Ok Luego la aventé muy poquito A ver Venga ahí va Ok Como no sé que ya picó algo Ok Ok ahí Ha picado Dice Clic para subir la barra Soltar para bajar Mantén Detrás del pez O la barra tiene que estar detrás del pez Sube Sube Ok 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 Lo pescamos lo pescamos Tenemos un pez papu Tú puedes fuerte Tenemos un pez Ok 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 A ver Esto me gustó Esto me gustó Vamos a sacar otro Vamos a sacar otro Vale Esto me gustó Esto me gustó Vamos para que se sirven las paja Típico Venga Venga No voy a picar nada En serio Ahí Ok 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 Ese está fácil Ese está fácil Ese está fácil Ese está fácil Venga 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 No 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 se va Se va se va Se va se va No Uy que pedo Lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo bien No manches Ceviche Ese mamut Me estaba haciendo bien Un pinche pescado No quiso venir Venga Venga Que pique algo Ahí Ok 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 Otro pescadito Lo 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 Se me va se 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 va No se me va Wey que pedo Ya no voy a pescar nada Ya me voy Me largo Esto me lo puedo comer Si dice un pez Me da más 13 de energía Y 5 de salud Y esto 40 de energía Luco a ver Comer puerro Ay me sube la energía Oh Tenemos más energía Esto es mejor que el vive 100 eh Esto es mejor que el vive 100 Ahora vamos a intentar conocer más gente ¿Cuánta llevo? 21 de 27 A ver aquí no hay nadie No verdad A ver vamos para acá Vamos de este lado a ver que hay Podemos ir para acá Oh las granjitas Ok Ahí están las grenjes Hola Vengo a interrumpir ¿Por qué nunca hay nadie en las casas? ¿Qué pedo? ¿Por qué dejan las casas solas? Cerrado por hoy Mmm ¿Qué es esto? Diente de león Lo puedo comer Si dice No es la flor más bonita Pero sus hojas quedan bien En ensaladas Oh Eeeh 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 ¿Y por acá qué hay? Hola 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 Está muy grande este mapa ¿no? ¿Dónde estoy? Lo le estoy Ok ya me lo llego a la orilla Pero por aquí no hay casa Veo una torre ahí Pero no sé Oh Oh miren Aquí hay un camino ¿Tendría que construir algo? ¿Tendría que construir algo Para pasar por ahí? A ver ¿Por qué Me los llevé a mi casa? Hay party Volverán cuando Me las coja todas Típico El vato Es esto Rábano silvestre Ok ¿Y esto qué me da? 15 y 5 Una raíz picante Que se encuentra En la primavera Ok Una torre Está cerrada Aunque puedes escuchar A alguien dentro Ok Está cerrado Me puedo llevar a esta madera Vamos para arriba No hay nadie por aquí Oh Aquí hay un lago Para pescar o qué A ver ¿Puedo pescar mejor aquí? Máximo A huevo A huevo Hay diamante Compañero Se me pasó un diamante ¿Verdad? Yo sé que se me pasó Un diamante What ¿En serio? ¿Me salió una lata De refresco? Ay No tengo espacio Típico Ah No tengo espacio No, no tengo espacio Vamos a dejar cosas A ver ¿Esto qué es? Lore Ok ¿Vamos a cortar estos árboles? ¿O sí? Vamos a ver si ya llegó La vieja de aquí O el vato No sé qué La mayoría de las vendedoras Ok No hay nadie aquí Porque no hay ningún No hay ni vatos aquí No hay nadie La pobreza No puedo cargar cosas LOL ¿Sí es por aquí? Sí De hecho estoy en mi granja Pero Ok ¿Cómo puedo pasar? No tengo espacio Para llevar nada ¿Saben qué puedo hacer? ¿Me puedo? Si me como esto Tengo espacio ¿No? Ahí está Perfecto Ok Ok Si no puedo pasar por aquí Una senda abriré Ahí está Ok Ya llegué Vamos a guardar las cosillas Vamos a guardar todo esto Vamos a seguir buscando más gente ¿No? ¿Esto para qué es? Oh Me quedaron Tres de piedra Ok Ok Tres de piedra 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 Ok, hola Oh, tú eres el nuevo granjero, ¿no? Así es Soy Halley Si no fuera ¿Qué? Si no fuera por esa ropa Horrenda que llevas Serías mono ¿Es en serio que me acaba de decir mono Por mis ropas? Ay, oro ¿Oro? No sé Tengo monedas, es esto Ok, niños Hola ¿Y tú? ¿Qué onda? Ah, ya, hoy Hoy voy a dar clases a Bicet y Jazz Me dan mucho trabajo, pero es agradable Marcar la diferencia en la vida De alguien Oh, es maestra Olvídalo A ese Olvídalo A esa te la coges Está, está, está Se veía bien, ¿eh? Se veía bien Este vato es el futbolista ¿Cuántos me faltan? Me faltan más A ver, vamos para arriba Vamos para arriba Aquí que hay Oli Está cerrado Ok, ok A ver, vamos para acá Aquí hay un parque Ok, aquí hay un parque Un parque, un parque ¿Puedo jugar algo? ¿Puedo subir a los columpios? ¿Y qué eres? ¿El héroe? ¿El héroe? ¿Por qué un héroe? ¿Por qué el héroe? ¿El héroe de qué? No ha salido ningún monstruo No, yo no he jugado al juego No sé de qué va La primera vez que lo agarro O sea, he visto varios videos Y streams, pero Yo ponerme a jugar No lo he hecho todavía Hola Porque siento que va a ser hombre Lo sabía Oh, te acabas de mudar, ¿no? Genial Sebastián De todos los sitios para vivir ¿Elegiste pueblo pelicano? Sí Está chido Está chidillo Y ello en el juego ¿Qué es? El personaje Por eso es que no sé Yo no lo he jugado, bro Es un simple personajilla Yo no lo he jugado todavía O sea, no sé que O sea, simplemente eres un granjero Ya Este ya lo conozco Es un granjero Así de simple Oh, mira un negro Saludos Soy Demetrius Científico local y padre Gracias por presentarte Estudio las plantas y animales De la zona Desde el laboratorio de caza Conoces a Maru Mi hija Está interesada Interesada en conocerte Sí, ya la conozco Ya la conozco ¿Cuántos me faltan? Me faltan dos Dos personitas Faltan dos personitas Pero aquí no hay nada No te vaya a robar Típico Oh, hol ¿Hola? ¿Quién acampa aquí? ¿Hola? Oh, nuevo vecino Hola No te preocupes por mí Vivo aquí afuera Yo solo Es un vagabundo Ok Tenemos a un vagabundo En la casa Casillas Por aquí no se puede ir Está haciendo de noche Vámonos a la casa No quiero que salga monstruos De repente No sé No sé cómo va Ok, aquí hay algo Un puerro Un puerro Lol Aquí también está lleno de cosas Con permiso ¿Qué es eso? Está destruido Ese desmadre Hola Con permiso Ok, está mi casa Ok, vamos a dormir ¿Puedo prender esto? Sí, genial Ya hay luz Se hizo la luz Dormir Sí Ok Dice Perú ve al mundial Ah Perú va al mundial Ok Van muchos países Lo, le está lloviendo ¿Son las fritas las plantas? Espero que no Espero que no Ok, podemos empezar a limpiar esto ¿No? A limpiar la granja Y hacer Esto un poquito más limpio A ver Pero me falta más gente Quiero completar esto primero Me falta una persona únicamente Falta una persona ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me falta? Hola ¿Quién me falta? Saludo Ah, ¿sabes quién me va a faltar? La de la El de la granja de acá El tipo de la De la granja de los animales Tengo que ver Comienza nueve O tengo que ver Comienza nueve O ocho No sé ¿Es peruano Dentalmouse? Es algo que no sabía A mí la verdad El fútbol Sí me gusta Pero no soy tan tan apasionado Me gusta un poquito más El fútbol americano Y el béisbol Y a veces veo Un poco de básquetbol Pero fútbol No sigo mucho Así que O sea Solo veo partidos importantes Se puede decir Dentalmouse Tiene un mal sentido Del humor ¿No? Entiende los chistes Y no entiende cosas De gente inteligente Jódete Juanca Yo sí entiendo Yo sí entiendo Está cerrado A ver Todo de nueve A dieciocho Ok Es muy temprano Para que venga aquí Que hay un diente de león Sí, ¿verdad? Sí Acá hay una De esas cosas picantes Rábano silvestre Está cerrado Todo está cerrado Por aquí Típico Cuidado con los spams Por favor Hola Todo está cerrado Todos se despertan Súper tarde A las nueve Sí, gente Huevona Y no hay nada más ¿Verdad? Está lloviendo Ayuda Estoy mojando Mira, ahí hay alguien ¿Quién es ese? No, este vato es el mamón ¿Verdad? No Para acá ¿Qué hay? Ok ¿Qué es esto? Narciso Narciso Una flor tradicional De primavera popular Como regalo Oh ¿La puedo regalar? ¿A quién se la puedo regalar? ¿Demos regalar flores? Wow 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 Si saben de qué es esa escena Ya soy un bonus Wow 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 Lol Allá hay alguien Hola Ey, hola Ey, ey Ya te ayudo a picar Ya te ayudo Ya te ayudo Creo que no estoy ayudando mucho Hola Ey, ven 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 Hola No puedo ir para allá ¿Cómo voy para allá? ¿Tengo que rodear o qué? A ver, por acá Ok, por aquí hay un puente Por aquí hay un puente Por aquí, por aquí No, no puedo pasar Lol Ey No, no puedo pasar por aquí Creo que es el último que me falta por conocer a ese vato No, tampoco por aquí ¿Cómo voy para allá? ¿Qué fue eso? What the fuck ¿Fuiste tú? Ok, no puedo hacer nada con eso Ok ¿Ya está abierto esto? Sí Hola Esa es la última persona, ¿no? Ah, no, ya la conocía No Has conocido a todos los del pueblo Suena agotador ¿Ya? No, no, no Ya la conocía No me acuerdo de qué Creo que la conoces al principio del juego A ver Falta una persona, güey ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Yo, yo, ¿qué pasó con Mercury? Hace rato vino, pero se volvió a ir Hace rato vino y se fue No sé, no sé si tenga mal internet o directamente Ya pasa de mí ¿Recuerdas? Sí, sí, hace rato vino Te dije hace rato que estaba haciendo stream de Minecraft Vino Pero se fue, no sé, no sé qué onda Fresco y barato A ver, vamos a ver aquí qué venden ¿Dónde puedo comprar? ¿Tú me puedes vender? Jojo, jojola Papel pintado Neón Joja Semillas de chirivía Semillas Papel pintado Azúcar Suelo Papel pintado Me Qué mal ¿Por qué mal? A mí no se me hace mal Pues cada quien Cada quien que haga lo que quiera Igual al rato hablo con él O al rato platico A ver qué onda Nada más, otra vez Me quedé dormido, güey Típico Jugamos Basta No, te estoy jugando a Stardew Valley Qué obsesión tienes con el Basta Dental A ver ¿Dónde hay más gente? Ok, aquí ¿Hola? No hay nadie aquí, güey Una casa bien grandota, güey Un jugo de té tradicional Parece que El alcalde Se toma el té Muy en serio Ok A ver Echa un resumen del stream Al rato lo ves Voy a resumir todo esto al canal, bro Voy a resumir todo al canal de YouTube, ¿vale? Es que de tiempo que no uso la compu Y lo quiero jugar Pues ahí Pues Sorry, pero hoy no, papu Lo siento Hoy no andamos jugando Basta Sí Te lo debo, te lo debo A ver, vamos a ver si ya está Si ya está el vato de acá El que vende Estas cosas, me imagino Puercos y vacas Vamos a ver si ya está Oh, ya está Y hay una niña Hola, 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 hola Ah, el alcalde Lewis Me ha dicho Ah, es mujer Me acaba de llegar Que acabas de llegar Soy marine Vendo ganado y productos para animales en mi rancho Deberías pasarte un día Pues ya estoy aquí ¿Cómo que pasarme? Ya estoy aquí Es la niña de hace reto A ver, ¿qué vende? Comprar suministros Tijeras Esquilar Recoge leche Mantén a tus animales más calientes Hierba usada para Como forraje Ok Y lo otro es Comprar animales Requiere rancho Requiere Ok, ok Ya conozco a todos Ya completé Una misión Dale un regalo a alguien Es la siguiente Y lo de cultivar ¿Cómo puedo regalarle? Oh Esto se puede regalar, ¿no? Aquí le regalamos las flores Escojan Qué sad ¿Por qué sad? Escojan a alguien A quien regalarle la flor ¿A quién se la regalamos? A ver, voy a ir a guardar todo Debería haber una lista De la gente que conoces, ¿no? A ver Creo yo que la vi ¿Qué es esto? La colección Y llevo un puntito Voy a dar la colección más uno Es el mapa Es esto, ok Penny Penny, sin pareja Hashan Sebastián Harley Linus Demetri Robin Maddie George Evelyn Alex Emily Vincent Jody Sam Clint Pierre Canonline Abigail Gus Harvey Elliot Maru Lea Lea Lewis Willy Y... ¿Quién es este vato? What? A mí eso falta uno Es una especie de brujo A ver, ¿a quién le damos el regalo? Está Penny Está Harley Emily Abigail Maru Y Lea ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se lo damos? ¿A quién se lo damos? Escojan, escojan uno ¿A quién? ¿A quién sería bueno? Yo voto por Harley O por la emo ¿Cómo se llamaba la emo? La Abigail Lirus ¿Quién es Lirus? Lirus, Lirus 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 ¿Al vagabundo? No se le voy a dar al vagabundo No le voy a dar un regalo Jolei A Harley ¿A Harley? ¿Le damos una flor a Harley? ¿A la rubia? ¿A la rubia? A ver Tengo cuatro Tengo cuatro De hecho, eh Tengo cuatro Jalei Entonces Sí, sí Vamos por Harley Vamos a hacerlo a la rubia A ver ¿Y dónde vive o qué? ¿Puedo ver dónde vive la gente? Centro cívico Tienda Tienda Caroleil Abigail Bla 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 George ¿Dónde vive Harley? Harley ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cabaña de Elliot Mansión del alcalde Típico ¿Qué? Emily Harley Ok, viven en la de aca Mero bajo, ¿vale? ¿Qué mierda? Eres pobre, vagabundo Y te la das La que no ¿Qué mierda? Eres pobre, vagabundo Y te la das La que no es puta No disfruta ¿Qué es lo que pasa, Brian? ¿Qué rayos traes hoy, bro? Vienes muy salvaje, ¿no? Está bien que seas el Brian, pero Vienes muy salvaje, bro A ver, ¿dónde está esta morra? Oh Está ahí Necesitas llevarte mejor con Harley Para entrar a su habitación Oh Ven, güey Quiero regalar algo Ven No, güey No puedo pasar para allá No puedo pasar Entonces, ¿a quién? ¿Esta vieja quién es? Lea Esta mañana he pisado Sin querer un bicho Lul A ver, ¿y le puedo dar el regalo así? Es un regalo muy bonito Gracias Oh, ya le dimos un regalo a alguien Y nos dieron 100 de oro Perfecto Y el otro es Cultivar y cosechar Oh, genial Ya dimos un regalo Madre mía Aquí está Penny Dimos un regalo de dos A ver La otra vieja no la puedo alcanzar Así que no se lo pude dar, ¿vale? Vamos a buscar más gente Quiero ir con la Emo La Emo vive aquí Cerrado los miércoles A ver, ¿en el bar hay alguien? Oh, aquí hay alguien Aquí está Aquí está El pelo azul Hola, vine a darte un regalo Gracias Este regalo irradia energía positiva He oído rumores sobre Anillos mágicos Raros y poderosos Forjados hace mucho Por civilizaciones Ya olvidadas No sé si es cierto O un cuento de hadas Oh ¿Hay anillos mágicos En este mundo? A lo mejor tenemos Que convertirnos En un mago Como el que está aquí Por algo será El que está Hasta mero abajo, ¿no? Por algo es el que está Hasta mero abajo Hay que conocer Ese mago, yo creo ¿Sabes qué siento? Que es el que vive acá Acá en la torre Torre del mago Es que soy un gamer Completamente, bros Vea la torre Sí, sí, tengo que ir a la torre Tengo que ir para allá Pero es que hace rato No me abrió Decía que escuchaba a alguien Pero no había nadie Es que era muy obvio, ¿no? Que ahí iba a estar el mago Era muy obvio A ver, vamos para allá Vamos a la torre Lo que sí leí Es que si te quedas Despierto durante la noche Este, te desmayas, ¿vale? Y es lo que no quiero Así que vamos a ir Hasta mañana, ¿vale? Vamos a guardar aquí Hacer esto Vamos a dormir Y vamos durante el día Mejor Ok Recolección nivel 1 Habilidades Con el hacha Más uno Los árboles Dejan caer semillas A veces Nueva receta Fabricación Semillas primaverales Nueva receta De fabricación Barra domést Campestre Ay, perdón Por la dislexia No me metes Se desmaya Sí, sí, se desmaya Se desmaya A ver, ¿y dónde está eso? Está aquí, ¿no? Ok, me dieron estas semillas Róbanos silvestres Narciso Puerro Y Diente de león Y la otra es Bellota, semilla De arce Y piña A ver, vamos a hacer una de esas Creo que sí tengo, ¿no? Tengo todo A ver Oh, sí puedo hacerlo Oh, y me dan 10 What? What? Lol, a ver, a ver, a ver Y esto lo puedo plantar, ¿no? A ver, vamos a plantar esto Primero vamos a agarrar agüita Vamos a darle agua a nuestras plantas Hay que regarlas todos los días Ok 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 Hay que regar esto Se me está acabando el agua Ok 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 Vamos a poner más agua Vamos a poner más agua Y tengo 10 Entonces no lo puedo plantar De este lado Vamos a plantarlo de este lado 1, 2 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Ok Vamos a plantar esto aquí Perfecto Y vamos a meterlo En arlo de agua Vamos a darle agüita Y vamos con el mago Vamos a visitar al mago Que era para acá abajo Ok Ok Porque necesito limpiar Todo este desmadre, ¿vale? Yo creo que Que si hace falta Una limpieza aquí Pero es que está enorme La granja Como para limpiar Todo esto Taca, cabrón Taca, cabrón ¿Dónde era? Era por acá Ah, y también lo que hubo Pescar en este lago A ver que sacamos en el lago Igual si sacamos un cadáver Y empieza lo emocionante Del juego Yo que sé ¿Dónde era? Ok Para acá Para acá A ver Vamos a visitar al mago Al maquillo Toc, toc Está cerrado Aunque puedes Oír a alguien adentro No, yo creo que voy a Necesitar hacer una misión O algo Para que me abra, ¿sabes? Ocupo hacer alguna especie De misión O algo así Pero no sé qué Acá no hay nada Ok Ok, me imagino que tendré Que completar primero esto Un poco cosechar Lo de acá arriba Ok Como ya conocemos a todos Y ahorita no No me interesa Ir a conocer a nadie más Capita Este, vamos A limpiar todo esto Vale, vamos a limpiar La granja Vamos a limpiar La granja Híbrids Vamos a empezar Desde acá Tu hacha No es lo suficientemente fuerte Para partir Este tronco Oh Ah, ya sé dónde tengo que ir Con el herrero Con el herrero ¿Puedes pescar? Sí, sí Tengo una caña Para pescar Tengo una caña Para pescar Con el herrero Ocupo ir con el herrero Para que me mejore El ancha Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí A ver, a ver ¿Dónde era? Yo me acuerdo Que era cruzando El laguito El río este Acá, acá Es acá Es acá Es acá ¿Dónde es? Es abajo Es abajo Es abajo Es abajo Es abajo Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Oli Oli Eh, mejora de herramienta El hacha What? ¿Dos mil de oro? Necesito cinco unidades El lingüte de cobre ¿Y cómo? What? ¿Y de dónde voy a sacar cobre? Hola Bueno, en la mina En la mina Tengo que ir A ver si ya el vato De acá arriba Abrió la mina Se te pasó un diamante Típico diamante A ver si el vato De acá arriba Ya abrió la mina A ver, vamos para acá Estaba acá arriba Estaba acá arriba No lo sé, Rick Parece falso Típico Era el vato De acá arriba De acá arriba No, no, no Para acá no es ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es allá arriba Es allá arriba Había un vato Que estaba abriendo Un camino Estaba abriendo un camino Está abriendo un camino Aquí arriba Acá arriba Acá arriba Acá arriba Acá arriba Mira, el vagabundo Estaba mirando el agua ¿Necesitas algo? Puta Sí, gente Ok, es aquí Todavía no lo abre ¿Qué pedo? Ábreme, güey Déjame pasar Necesito sacar Es que eso es una mina Sí, 100% Que eso es una mina Tengo que pasar por ahí Güey, ¿qué es esto? Esta madre me da Me da súper mal rollo ¿Qué es eso? Ok No puedo pasar por ahí Aquí, aquí, aquí ¿Tengo que abrir esto o algo? No ¿Qué es esto? Vía del tren Para allá hay un tren Para allá arriba hay un tren Tal vez si rodeas No, ya intenté rodear Y no se puede O sea, no se puede rodear A fuerzas tienes que pasar por ahí Pero no sé cómo abrir A fuerzas tienes que pasar por ahí Pero no sé cómo Cómo se abre Ah, mira Nosotros tenemos una mina Oh, nosotros tenemos una mina Es para acá, es para acá, es para acá Aquí, 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 aquí Hola ¿Y cómo Mino? Hola ¿Mis clases de Minecraft ¿Dónde están? Bueno, no puedo partir Nada de aquí ¿Para qué es Para qué es este lugar? Hola No puedo, loco ¿Y esto qué es? Fuera de lo que Fuera de lo que fuera Esto Ahora está en ruinas Oh Ajá ¿Dónde quedaron los tres años jugando? Sí, ¿dónde quedaron mis años jugando Minecraft? ¿Cómo que no puedo minar? ¿Qué rayos? Voy a terminar haciendo una granja de cobre aquí A ver, quiero plantar las semillas estas variadas Aquí tenía más, ¿no? Sí, sí, aquí tengo otras Ok, voy a dejar esto Esto no lo puedo plantar, ¿verdad? No Antes vivía aquí un molusco Piedra Fibra La tienda prima auterna de las plantas Ok Tengo que ver para qué sirven los crafteos, ¿vale? Madera, madera, madera Madera y sabia No hay nada interesante que craftear en realidad Ok, tengo tres de estas Vamos a plantar tres de estas Un No, no, no Disculpen Disculpen Gracias.